Música Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia Mansur Cycling Design presenta Cuatro de los últimos ganadores del Giro de Lombardía estarán en la línea de partida de la edición número 113 del último Monumento del Año incluido el único colombiano en quedarse con uno de los cinco clásicos históricos del ciclismo Esteban Chávez, quien acaba de renovar dos años con el Michelton Scott Este sábado 12 de octubre la salida en Bérgamo tiene un recorrido tradicional rumbo a Como En el trazado de 243 kilómetros están los pasos por la Madonna del Guisalo, el Muro Disormano, el Chiviglio y San Fermo que podrían ofrecer un ganador conocido o uno nuevo en esta lista Con una temporada donde pudo sumar su primera a Paris-Roubaix el veterano Philippe Gilbert espera que los efectos de la caída del Mundial hayan desaparecido luego de regresar a la acción en la Milano-Torino con discretos resultados Gilbert es doble ganador en Lombardía lo que lo coloca como favorito más por experiencia que por forma este año El irlandés Dan Martin quiere despedirse del UAE Team Emirates honrando los colores del equipo y aunque sufrió una caída en Gran Piemonte, el irlandés puede revivir las buenas sensaciones que le hicieron ganar Lombardía en 2014 cuando venció Alejandro Valverde y Rui Costa en aquella ocasión Vincenzo Nibali tiene dos títulos en la clásica de las hojas muertas y ha esperado pacientemente luego de no asistir al Mundial para recuperar piernas aunque no se le ha visto forma desde los grandes premios de Canadá y no terminó Trevale Varecine pero el escual lo ha ganado dos veces esta carrera y quizás salga en su día este sábado Es una lástima que no esté el campeón del año pasado pero Thibaut Pinot terminó su temporada luego de una trágica salida en el Tour de Francia y quiere iniciar un año con un nuevo capítulo en el 2020 El duelo entre ganadores de las grandes este año es el que llama la atención en esta edición número 113 Primo Roglic, líder del ranking UCI y ganador de Emilia y Trevale Varecine no solamente tiene forma y mentalidad a estas alturas del año sino que contará con uno de los equipos más fuertes para lograr su cometido tanto que ganó una clásica donde pudo atacar en llano en la Trevale El esloveno además quiere que su equipo, selección nacional, pueda llevar uno completo a los Juegos Olímpicos y de él dependen básicamente Egan Bernal nunca había ganado en Italia hasta ayer en Gran Piemonte a pesar de haber arrancado su carrera profesional en este país y aunque sus objetivos han estado de la mano de las grandes y carreras por etapas esta es una oportunidad en donde el colombiano puede revivir los buenos momentos que tuvo el año pasado cuando fue protagonista en los últimos kilómetros aunque no quiere ponerse mayor presión Bernal para muchos es mínimo podio fijo en la carrera Alejandro Valverde participará en su noveno Giro de Lombardía donde ha sido segundo dos veces, otras dos top 10 y otras dos más top 15 el año pasado el título de campeón del mundo pudo haberle disminuido al cierre del año pero en 2019 está terminando con mucho punto honor deportivo luego de haber sido quinto en Emilia y segundo en Begeli y Milano-Torino quizás este es el año de Alejandro también entre los candidatos contamos a Jakob Fuglsang luego de haber conquistado esta temporada la Liege-Baston-Liege Michael Woods del Education First quien ganó Milano-Torino y fue segundo en Emilia además de que sería el primer canadiense en ganar Lombardía y Bauke Molema del Trek Segafredo quien viene con una buena inyección de moral tras los campeonatos mundiales y tres top 10 en las últimas cuatro clásicas de otoño en las que ha participado para usted, ¿quién es el favorito? Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia Movistar, patrocinador oficial de los partidos a unzel2 Pro격죠 movie.s